¡Abrí la puerta! 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 ¡Ay, Martín! ¡No seas ansioso! ¡Falta poco! ¡Pero hace una hora que me tenés encerrado! ¡Bueno, aguante! ¡Cuál es la sorpresa! ¡Ay, ya va! ¡Qué ansioso que es! ¡Por Dios! ¡Abrí la puerta! ¡Abrí la puerta! ¡Abrí la puerta! ¡Aguante un cachito más! ¡Ay, ya! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Espera, eh! ¡No habrá! ¡Pare! ¿Ya? ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja! ¿No le gusta? ¡Bueno, viejo, no me dio tiempo! No, nena, es como un... Es como un sueño cumplido. ¿En serio? Sí, pero... ¿Mis muebles? ¿Vio el flete de Mingo? El que trajo las cosas de la boca. Bueno, cargó todo, se los llevó para el hogar de Teresa. Bueno, perdóname la confianza, Martín. Lo que pasa es que el cazado caza quiere y la otra cámara de la momia. Yo no iba a dormir. Nena, la otra cámara dormí flex. Bueno, que le manden otro colchón a Martín. Pero es un poco chiquita. Mejor, si estamos más cerquita. Nena. Sí. Eh... ¿No hay algún lugar donde yo pueda poner? Porque está buenísimo los monitos, pero un autito de Fórmula 1. ¿Chiquito? Sí. Bueno, corremos uno de los monitos y lo ponemos. A mí es una especie que está un poquito sobrio, ¿no? Todas las paredes. Sí. No puedo pintarlas, unos lunares. A lo mejor para la próxima casa, porque si no Lisa me va a matar. Sí, Lisa se va a poner nerviosa. Igual acá podés hacer lo que quieras. Gracias. ¿Cómo te pones con mentira? Ay, no sé. Me agarré una angustia, sí. Porque... Me lloré todo con el reencuentro. Ellos también son mi familia. Ellos son tu familia. ¿Y usted cómo le fue acá? No. ¿Los chicos? ¿Rosita? Los chicos y Rosita me contaron que Constanza está imposible. Parece el tema del embarazo. Cierto, me había olvidado por un momento del tema del embarazo. Uy. Va a estar todo bien. Ya vas a ver. Como siempre.